En ese sentido, compañeros y compañeras, nosotros hemos decidido, lo aprobamos y lo ratificamos antes de ayer, que no habrá convenciones ni para senadores, ni para diputados, ni para alcaldes, ni para directores de juntas principales. El método es la designación de esas candidaturas serán. El consejo es un acuerdo entre las partes donde haya más de uno tirando. La encuesta o la negociación con otras fuerzas políticas, que tengan figuras que podamos postular en la competencia. El santo domingo este hemos avanzado hacia un consejo. Hay tres compañeros, aspirando alcalde, el compañero Adán Pellero, el compañero Vendigo Santana, el diputado Vendigo Santana, el compañero Domingo Martínez. Y también hay una situación desde afuera, donde una figura muy importante, es un hombre bueno, yo lo conozco desde 1974, un artista, una figura sin mancha, el compañero dominicano bueno, Manuel Jiménez, que también se llegó ante el gobierno y dijo que apila alcalde para recuperar a Santo Domingo este. Y una parte de los aliados, de donde él precisamente comenzó su militancia política de MPD, que lo apoya. Pero que nosotros creemos, y no porque lo que dijimos, nosotros bien nos especinamos, que tenemos dentro de nosotros uno que tiene mejor situación en los números, y que debe ser uno de nosotros el candidato alcalde de Santa Domingo. En ese sentido, el candidato presidencial, compañero Luis Abinader, y el líder del partido anímico de todos nosotros, compañero Hipólito Mejía, nos incluyendo a César Ceren, a Máximo Pérez, a Manola Valls de Santana, Santana de Valls, al compañero Alfredo Pacheco, la comisión de alto nivel para la provincia de Santo Domingo, para concertar las alianzas, que junto con el compañero Rufi Charlo y con el venido Pierre Rico, en el caso de Santo Domingo este, arribemos a una resolución, para proclamar en el mal de los plazos, al compañero de nosotros que está mejor en las encuestas que dos mil horas. Gracias. 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 Gracias.